Y ayer por la tarde hubo una marcha de familiares y víctimas del próvolo, este caso que como ustedes saben denunció a través de distintos hechos, abusos sexuales a niños hipoacúsicos y sordos del instituto ubicado en la calle Boedo de Luján de Cuyo. Y ayer por primera vez la marcha se realizó en ese lugar, en el edificio de la calle Boedo. Los abogados creyentes están esperando que se fije la fecha de inicio del juicio oral. Porque yo avisé a todos que viniésemos a esta marcha, nos pusimos todos de acuerdo, no nos gusta que nosotros perdamos en base a esta marcha el apoyo a nosotros como víctimas, que debemos apoyar a la familia, porque todos, todos sufrimos, ya basta. Hemos luchado tanto hasta cuándo, ahora esperamos el juicio. Y también, ¿por qué esto? ¿Qué pasó? El próvolo que se compró, este lugar y el juicio, no era que iban a esperar al juicio. ¿Cómo se siente con el tema de que la Municipalidad de Luján ha comprado este lugar? ¿Y cómo se siente con el tema de los tiempos? Porque lo decía, que han luchado mucho, pero parece que este año puede salir la sentencia. Estamos esperando y nosotros queremos todas las penas, todas las penas posibles y el juicio urgente, que no se demore. Ahora, adentro del Instituto se está cambiando todo. Nosotros tenemos pruebas que la justicia fue sacando fotos, filmaciones de todo este lugar. Y yo necesito saber si el lugar se cambia, ¿cómo? Las víctimas, todos perdemos con algunas declaraciones que vayan a ver, a ver si es cierto que lo que nosotros hemos declarado es así. Cuando vengan a comprobar acá, ¿cómo? Esto está mal. Yo quiero ya de tantos años que sea pronto, sí o sí, porque todos hemos estado esperando. Para lo mejor que todos, cárcel, cárcel para todos y que la justicia los acuse. Por más que quieran esto, pintarlo del color que quieran, quieran transformarlo en lo que quieran, una sede municipal, sede de juzgados, un centro cívico, lo que fuera, este es el lugar donde sucedieron atroces hechos, aberrantes hechos de violaciones, de vejaciones de derechos humanos, de niños sordos. Y bueno, el tema es que nunca se olviden. El 8 de marzo continúa la audiencia que se había postergado por un corte intermedio de la causa principal y esperemos que resuelta algunas incidencias que están fijadas. Ya se fije fecha de debate para que empiece el juicio oral.